Hola adictas y adictos a las escritas, vamos con el round número 3 entre Zipo y Proden Batallota de Batallota, analizando, mirando barra a barra Quisiera traer más contenido, pero es difícil, pero lo voy a intentar porque me está gustando mucho analizar estas batallas Antes de empezar, quiero invitarte a que vayas a ver el remake que realicé para Ed Menor, abajito en la descripción También si quieres que realice tu mezcla Producido Master, abajito encontrarás todos mis contactos Escuchemos un pedacito como para que lo sientas Listo, entonces abajito la pueden escuchar, la pueden vacilar y me ayudan un montón Vamos a comenzar de una vez con este round 3 A ver Vamos a adelantar porque acuérdense que hay publicidad Listo, ahora sí Uy, 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 qué pasó a mi llave Dijiste que después de esta te retiras, será un legado corto, más de un año no sobrevive Y si digo corto es porque entenderán que su escritura es como el orto En el momento en que se retire Ok, 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 su escritura es como el orto, orto sí, como el momento en que se retire Ok, cuando se retire, o sea, de retirar y se retire, no sé a qué se refiere con CR Tengo ahí la duda, si alguien me la aclara, por favor en los comentarios, empecé mal No sé si es por lástima o algún tema No sé si es por lástima o algún tema de cultura Número 4 en romanos, algunos aceptan tu mala escritura Algunos aceptan tu mala escritura No, no sé, no, no, la entendí Yeah, algunos aceptan tu mala escritura Y tú sabes que, hey yo Ah, pero ven Me da raya cuando les pasa Yo sé que es normal, que es muy difícil, que todo Pero da raya, da como, qué piedra, porque no lo puedes hacer bien Sabiendo que tenía un buen rap Algunos aceptan tu mala escritura Esto ya es a otro nivel Y tú sabes que de letra estás básico como en el kinder Apenas comienzas a comprender la realidad, desapareces Jacobo Greenberg Tengo que mirar quién es Jacobo Greenberg Ok, por lo que entiendo Jacobo Greenberg fue Un man que escribió sobre chamanismo Conciencia para psicología Disciplinas orientales Es decir, pseudociencias Y bueno, o sea, cosas no tan verídicas O tan poco probables Es decir, probables no me hablo de probabilidad Sino de pruebas, ¿no? De tener pruebas físicas Vamos a verla si la entendemos ahora sí Ya sabiendo quién es Jacobo Greenberg Ok, supongo que Jacobo Greenberg Pues estaba analizando todas esas cosas Y pues desapareció, murió o algo así Y por eso también le dice Cuando ya estás empezando a entender Que no eres tan bueno, que no eres tan genial Te vas a ir Ok, si intentara escribir a la colombiana en esa época supongo Que todavía no se habían separado Que todavía no se habían separado Shakira y Piqué Y bueno, quiero hacer el juego ahí entre Shakira y Piqué Porque es colombiana y que también él es colombiana Algunos piensan que si no hago gambars es porque me ha costado Hoy les demostraré que mi ingenio es infinito Apuntando este ocho acostado ¡Pau! Ok Eso se me hace como que ya la había escuchado Pero está buena O sea, siempre hemos escuchado Que si se cae el ocho Pues es un infinito, ¿no? Obviamente, es lógico Entonces, si le pega con un a ocho Pues se cae y queda infinito Bueno Ese disparo debió doler Ya que aparte de ingenio Es otra cosa lo que les muestro Y es que yo tengo a bala internacional Y tú solo tienes esa bala dentro Ok Él hace balas o hace tiros en el extranjero Fuera Y sí, pues solo hace en México Y pues tiene Por eso le dice la bala dentro O sea, de que le disparó con la bala De la gombar anterior Tienes a tu patrocinador y tu liga Eres solo un maniquí En el campo de entrenamiento Porque solo se tienen en cuenta Los tiros que te den en el centro Ok Eso está buena Pues el campo La diana es el centro del flanco Y también Pues siempre Si puedo dicen Pues yo no sé La verdad Lo que digo Lo que escucho Es que solo se pega tiros En México En el centro del país Y que allá él es muy fuerte Para mí eres un hipócrita Eso estuvo buena Para mí eres un hipócrita Creyéndote un top Cuando lo que tienes es por cortesía Y si no captas lo de hipócrita todavía Los que te patrocinan tienen muy claro Porque es hipocresía Que hipocresía Y sipocresía O sea Crecía En su nivel Porque yo lo patrocinaba Porque le jubilaban plata Porque le buscaban los rivales En donde él quería Etcétera Eso está insinuando No estoy diciendo que sea así Incluso no creo que Proden lo piense Simplemente es porque Pues tiene que batallar Mejor síguesela chupando A los Rich Vagos Recordando tus Yo sabía Mejor síguesela chupando A los Rich Vagos Recordando tus tiempos De chofer en la carretera Esperando que Pero no le dejan tirar las barras A veces que se le olvida un poquito El round y no le dejan tirar las barras Mejor síguesela chupando A los Rich Vagos Recordando tus tiempos De chofer en la carretera Esperando que te dejen Agarrar el micro Por tus mamadas Pasando como cualquier Puta pasajera Uy no Que buena Está demasiado buena Vamos a explicarla Está demasiado buena Se la tiraron Fue el público jodiendo Pero está buenísima Póngale cuidado Mejor síguesela chupando A los Rich Vagos Síguela chupando A los Rich Vagos O sea A el parche Tienen una canción Con Tote King Buenísima Vayan a escucharla Rich Vagos Tote King Que canción sota Recordando tus tiempos De chofer en la carretera Recordando tus tiempos De chofer en la carretera Hasta donde yo tengo entendido Si puedo ir a chofer Esperando que te dejen Agarrar el micro Por tus mamadas El micro O sea un microbus Pero también el micro De micrófono De One two three One check man Pasando como cualquier Puta Pasa Que te dejen agarrar El micro Por tus mamadas Y también pues Por decir estupideces Como cualquier Pasajera Puta ¿Sí? El micro Por tus mamadas Pasando como cualquier Puta Pasajera Y en sus lepias Habla de drogas Y una adicción Alguien me dijo Que eso es mierda Pero su necesidad De figurar Le ganó Ahora resulta Que sí Pues un adicto De mentiras Como cualquier Mitómano Quiere vivir De la música Los Siognain Pero mienten Mitómano O sea Mitómano Son los que mienten Para Para Porque sí Para sentir placer Porque les da Se sienten bien Mintiendo O sea Siempre inventan Y mitó Mano Bueno No sé Si es un mito Que no Bueno No sé No la entendí bien Pero Bueno Se entiende Ahí cualquiera Que me la explique Por favor Recuerda que Cuando Siognain Se acercó A Tupac Empezó Generando Confianza Ok Esa Si la entiendo Siognain Se dice Que fue el que Transicionó a Tupac Y por eso Fue que Mató Y pues También De hecho Creo que ahorita Lo van a juzgar O lo juzgaron O algo así Por ahí vi la noticia Entonces Claro Que genera Confianza Y que Confianza O sea Con salir Confianza Vale Cuidado Ok Ok Nos acepta Que lo que Cuenta Cuando escribe Es pura paja Es por eso Que de todas Las barras Que tienes Ninguna La recordamos Aquí cuidamos Nuestro jardín Y seguiremos Desechando Tus hojas Cada que podamos Uuuu Que buena Podar Quitar hojas Y también De De Rechazar Las hojas De De Zipo O sea Lo que escribe Zipo Porque es muy Superflu No tiene contenido Y seguiremos Desechando Tus hojas Cada que podamos Tú Sigue Presumiendo Muy buena Muy buena Está bueno Está bueno Tú Sigue Presumiendo Lo de siempre Que cuánto Cobras Que cuánto Te pagan Yo sé Que mi mente Es tan poderosa Que podría Doblar Esa plata Porque tú Pura barra Pendeja O sea Mi mente Es tan poderosa De doblar La cuchara Con la plata O algo De plata Y también Que con su mente Va a lograr Cobrar mucho más O sea El doble De lo que Cobras Podría doblar Esa plata Porque tú Pura barra Pendeja Como la del Paz y al hueco Hablando de Iniesta Es que ni llevando 21 gramos Al after Serías el alma De la fiesta Oh Qué buena Esa Bueno La explicamos Se dice Que cuando fallecemos Perdemos 21 gramos Alguien por ahí Dijo Que era el alma Pero pues No sé No hay Muchos fundamentos De eso Muchas historias Pero se dice Que esos 21 gramos Que se pierden Son del alma Y le dice Que no puede ser El alma De la fiesta Por lo que Los 21 gramos Cuando se fallece Se supone Que se van Es el alma Entonces le dice No puede ser El alma Y 21 gramos De huelen Gay A eso bajó A los bares Solamente En busca De diversión Hoy entenderán Que esta muñeca Trae fuego Cuando vean Que se saca El zip O del top Es que ni pa' mal Ok Esta muñeca Trae fuego Cuando vean Que se saca El zip Los alas El zip pack El pack Del top ¿No? Sí Entonces se saca Los senos Del top Por eso trae fuego Y la muñeca De Proden Tiene fuego Es decir Al escribir Cuando saca A zip Del top O sea Ya Zipo deja de ser Del top Fuego Cuando vean Que se saca El zip Del top Es que ni pa' mal Lo eres bueno Cuando cariaste Amuelas Estuviste más cerca De darle un abrazo Nos sentimos Como Chili Parkel En línea 16 Porque nos quedamos Esperando Ese putazo Ok Buena Bueno Pues es Creo que es Superintendente ¿No? Se quedaron Esperando el golpe El tal Y bueno En fin Prode 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 Muy buen round Querías protagonismo Porque amaban a Levi Y vaya que hallaste Es el modo O sea Que te aprovechaste Del anciano Porque estaba grave Así lo vimos Todos Buf Dura 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 Vamos a A analizarla Te aprovechaste Del anciano Porque estaba grave O sea Se aprovechó Del anciano Porque estaba En mala condición Pero también El grave Que ya falleció Así lo vimos Todos Y según Muy gangsta rap Pero te bajaste Del 420 Cuando supiste Que Eptos Estaba ahí Eso fue Lo más gangsta Que supe de ti Porque se veía Fácil Antes de la E Easy Qué buena Fácil Antes de la E Easy Easy es un rapper De NWA Que Que su AK Era Ese Falleció Decida La historia Es esa También le dice Que eso fue Lo más gangsta Porque ellos eran Muy Pues De esa época Los rappers De esa época Y también Le hace el juego Con Eptos Porque a Eptos Le dicen La E baby Es la E baby Entonces ahí Hace el juego Que Eptos Estaba ahí Eso fue Lo más gangsta Que supe de ti Porque se veía Fácil Antes de la E Easy Se veía fácil Antes de la E Se veía superior Hasta cuando llegó la E Y pues Easy Y fácil Easy De fácil Y E Pues E Muy buena Muy buena Así Se Yo Me gusta Si Poco Que en medio De su Agresividad También Te respeta Te valora Lo que estás Haciendo Eso me gusta Y lo hace De una forma Sin perder Su personaje O sea Te está Respetando Sin Y respetarse A él Sin hacerse Perdeor Si no Buena Pero igual Yo soy más caro Algo así Así se la pasa El Zipo Alto nivel Evitando Se saca un tema Con Dota Y le tira Indirectas A Héptos Alto nivel Evitando Héctor Alto nivel Evitando Alto nivel Evitando Evitando O va evitando Dice Buenísima Y antes de que te Calle Luna Todo tiene su final Y escogerme Fue un acto suicida Pero nada más coherente Que terminar su carrera Muriendo de SIDA Tiempo Oh Es re buena Porque Y si Como ya lo había explicado Murió de SIDA Y volvió a mantener Toda la línea Que eso es lo que me encanta De Proden Que mantiene O sea Barra tras barra Mantiene la línea Eso me parece brutal Entonces le está diciendo ¿Se acuerdan? Que dijo Y si Él es Y si Porque él pensaba Que la Era fácil Bueno Entonces él le hace Todo el juego De la E Con Totequín Con la canción De Totequín Y al final Le dice Al final Es coherente Porque va muriendo De SIDA Y también De SIDA Muy buena Muy buen round Muy buen round Si tuviera que Juzgarle el principio Claro Eso le resta Muchos puntos Ya no lo podemos Poner como limpio Porque le resta Mucho punto Si Sipo Hace un buen round Y lo hace Directo Se lo tenemos que dar A Sipo ¿Por qué? Por el trabadón De Proden Porque ya no A pesar de que Su pluma fue Excelsa Fue de un nivel Altísimo No La ejecutó bien Entonces hay que Sancionarlo De alguna forma Si Sipo Hace algo No tan brutal No de un nivel Tan alto Como el de Proden Pero si Él lo hace bien Pues Se lo tenemos que dar A Sipo Lo cual generaría Para mí Un partido Muy bueno Muy buen tiro El de Proden Me ha gustado Mucho esta batalla Viene el último round Del señor Sipo Un ruido Para esta batalla Gente Un ruido Para esta batalla Vamos a darle La intro Porque para nosotros La Pacheca Es cosa Es cosa Es cosa Es cosa Dale Sipo Hey yo ¿Siguen vivos O qué pedo? Huevo Este yo creo Que es Blue ¿Verdad? Este acá Mene Eso es Blue 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 Tiene el mechero Aquí han pasado Aquí han pasado Varios Como tú Que con tres batallas Buenas Creen que me tienen Temblando He matado Con rencor Leones Y terminé Escuchando Esas plegarias Y favores Marlon Brando Que buena Ahí hace juego Con Marlon Brando Mírenlo aquí Que estuvo en el padrino Que es como la película Más emblemática Por lo menos La que conocemos Nosotros Aunque mire Superman También No sabía Que había sido Superman Hasta la lo sé Entonces Ya ahora sí Teniendo bien claro Lo de Marlon Brando Volvemos a ponerla Buenas Creen que me tienen Temblando He matado Con rencor Leones Y terminé He matado Con rencor Leones O sea Con rencor Leones Y también a Corleone Por eso Lo del padrino ¿Se acuerdan? Por eso dije El padrino Porque al Corleone Pues eran los enemigos No eran los Los jefes Los Corleone La familia Corleone Ok O sea Mató a los Corleone Así Le rogaran Y Le hicieran favores Muy buenas La pluma Es deforestación mundial Perros Cuando vean Que tal ando Sabrán que fue Por el hacha Y el machete Pa' que recuerdes A Héctor Cuando su salsa Te acabe picando Ok Hace el juego De caer los árboles De talarlos De picar los árboles Bla 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 Y también el juego De Que tal ando Acabando contigo Con tu cuerpo Pero si creen que vengo Entonces saco la vereta Y pow Verán esa marca italiana En el toy Como que trae la moschino Ahora miren la entrega Ok La moschino es una marca italiana Entonces verán esa marca En el toy En el niño Y pues el arma es italiana Estoy Como que trae la moschino Ahora miren la entrega Clean Is good Los puse a pensar En ese gran torino Clean is good Es el Es de Gran torino El actor Y Y por eso le dije Clean Is good O sea Limpio Y bueno Por eso los puse a pensar En el gran torino Entonces hace el juego De De clean is good El actor Y también El 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 del Del arma Seguimos Desde Mor Yo también traigo barras Perro Que no suena igual que todos Que no lo quiera hacer Igual que todos Yo soy el sipo Puto Yo soy el sipo Yo tengo mi propia personalidad Perro Ey yo Los puse a pensar En ese gran torino Aquí desde morro Ya vende y maría Y con perros Ni bala Para forjar mi destino A ti te vimos En tiempos de guerra Y cuando Sacaste tus armas No supiste manejar Ese escuadra Eres el Tata Martino Uff Ahí estaba jugando Pues con Tata Martino Con Dybala Y también desde pequeño Dybala Si Si me entiende Pareció a lo que hizo Chili Parker Ahora que lo entiendo Tenía razón El 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 Yo tengo Yo tengo mi propia personalidad Perro Ey yo Los puse a pensar En ese gran torino Aquí desde morro Ya vendí maría Y con perros Di bala Para forjar mi destino Ya vendí maría O Di maría El El Que O sea Marihuana Vendí marihuana Pero también Di maría O sea Di maría El jugador Y con perros Di bala O sea Di maría Di bala Y di bala Si me entiende Para forjar mi destino A ti te vimos En tiempos de guerra Y cuando sacaste tus armas No supiste manejar Ese escuadra Eres el Tata Martino Buena Eso es buena Dicen que el pro Demanda ha crecido Con aires de grandeza Pues por tener Buenos Aires Verá como trueno La boca No es un mal gesto En la mesa Ok Supongo que ese juego De trueno Por eso habla De Buenos Aires Por eso le trueno La boca No es un mal gesto En la mesa Que lo publiques Por todos lados Es cuando causas Tristeza Pues siempre serás Un juguete Señor cara de papa Ahora los niños Verán tu cara Por piezas Pero los Que buena Ahora los niños Verán tu cara Por piezas Es decir Porque Piezas Está reaccionando A las batallas De Sipo De Proden Perdón Entonces Ahí va Y por eso Ah bueno Y entonces Lo van a conocer Es por eso Y como es el hombre El cara de papa Pues se destruye Entonces queda por piezas Después de enfrentarse A Sipo Y también pues De las piezas De eso Muy buena Muy buena Muy buena Barras Barras Ahí está un verguero Mijo Ahora los niños Verán tu cara Por piezas Pero los que realmente Conocen el juego Vinieron a ver Como en el piso Te estrello Te lo digo En tu jerga Parece que vendo cigarros Pues cuando compren su caja Va a ser por mi camello Ahora dale gracias Qué buena Ahí está jugando Con las de camel Lo que habíamos visto Que es un camello Entonces cuando dicen Compren tus cigarrillos Va a ser por el camello Por el camello Hay camel Y pues también Por mi trabajo Por lo que yo trabajo ¿Listo? Ahí está el juego Vinieron a ver Como en el piso Te estrello Te lo digo En tu jerga Parece que vendo cigarros Pues cuando compren su caja Va a ser por mi camello Ahora dale gracias Al piezas Que el Prodem Llega a Amazonas ¿Recordaron ese atropello? Pues cuando vean Que el fuego Toca el pulmón Sabré que lo habré Preforado Cuando te llegue La sangre Hasta el cuello Uff Qué buena El pulmón De Pues dicen que El pulmón del mundo Es Amazonas Aunque por ahí Estuve viendo Que hay otros Que son importantes Como en el mar Y todas esas cosas Que no están diciendo Porque los quieren Contaminar Los perros Esos Aparte de eso Que le va a perforar El pulmón Porque ahí dijo Que él era Al Amazonas Que le iba a disparar Y que lo iba a sentir Cuando le llegara El agua Al cuello Sangre Agua Arruino Ok El prodem Es ludópata Es decir Los que son adictos Al juego A las apuestas Entonces por eso Le dice Se pega Se aferra al juego A pesar de que Lo arruino O sea Lo deja en bancarrota Porque los adictos A los juegos A las apuestas A todo eso Ludopatía Que se llama Generalmente Terminan en la ruina Que el prodem Ludópata Pues se aferra Este juego Sabiendo como lo arruino Crecí escuchando Salsa canera Yo vengo de un barrio latino Por eso si ven a Héctor Que con su cara Estrella esa puerta Así dirán Que la fama Por fin le dio un camerino Héctor Lavó Fania Fama Se me entiende Pues lo estrella Porque creció Lo va a golpear Y lo va a dejar Como un camerino Pero también Pues por la Por el juego De Héctor Lavó ¿No? ¿Tú qué sabes De forjarte un camino? Si eres otro chamaco Que todo se lo dio El internet Yo te llevé A un escenario Y no causaste Impacto Por eso jamás Saldrás De este cuarto Eres el caso Polet Para que Ok vamos a averiguar Cual es el caso Bueno ya leyendo rápido Es el caso De una niña Que falleció Y estaba ahí En el En el que En el Debajo de su cama O algo así Y no la encontraban La buscaron por todo lado Pero realmente Estaba en la cama Y duró nueve días Así Entonces ahora sí Sorry 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 Vamos a entender Ahora el contexto Ya teniendo El contexto De la barra Si eres otro chamaco Que todo se lo dio El internet Yo te llevé A un escenario Y no causaste Impacto Por eso jamás Saldrás de este cuarto Eres el caso Polet Ah ok Por eso le dijo Jamás salió del cuarto Estuvo todo el tiempo Encerrado O sea En la cama Todo el tiempo Nunca salió Y la buscaron Por todos lados Entonces no saldrá Del cuarto Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ya entendiendo Pero tú que sabes De forjarte un camino Si eres otro chamaco Que todo se lo dio El internet Yo te llevé A un escenario Y no causaste Impacto Por eso jamás Saldrás de este cuarto Eres el caso Polet Para que en ti Vieran una figura Yo tiré de esa cuerda Como apretar el corset Pero si vienes y retas Claro el corset Es ese que Que horma El cuerpo de las mujeres Obviamente es malo Porque les molesta Los órganos Se los deforma Y les daña la costilla Y todo eso Pero es esos cosos Que se amarraban Las mujeres Para darle corba No sé si todavía Lo usen Pero antes Era muy común En las mujeres Desimpacto Por eso jamás Saldrás de este cuarto Eres el caso Polet Para que en ti Vieran una figura Yo tiré de esa cuerda Como apretar el corset Pero si vienes y retas Se ve Ahí está el juego Brutal Verás hasta la punta En los pies No son clases de ballet ¿Qué pensaba esta shit? Ok Verás hasta la punta En los pies Pues lo mismo Es figuras Del total Clases de ballet Y el ballet Es de puntas ¿No? ¿Qué pensaba esta shit? Que por ser extranjero Ibo pa' carme el tintero Ahora están viendo el cuadro Tú aquí no tienes mi peso Ni aunque te pintara botero Por la verga rame No tienes ni peso Ni porque botero Porque botero Todo lo dibujaba gordito ¿No sabes la pena Que causas Cuando te dicen Deadpool sin máscara Y todos se burlan de ti Como si fueras payaso Hoy voy a acabar Con tu pena Parecer FMS Perú Pues cuando le quite la máscara Verán como al Toy Locaso Un saludo a Toy Locaso Yo tengo un remix de Jace Para que lo vayan a ver Que también está cabrón Ustedes entran a mi canal O al final donde dice Remix Entonces vienen aquí Y miren aquí Aquí tenemos el de Jace Que es de Toy Locaso Claro Necros le quitó la máscara A Jace Y pues fue Y el Toy Toy Locaso Que era el E.K.I. Cuando tenía la máscara Y al Toy Al niño Locaso ¿No? Brutal Que va rota Y la ejecución Está perfecta No solo la barra La forma de la barra Sino como nos da la barra Eso es lo que tiene Si Poke Ejecuta muy bien Las barras Lo que vimos Acabamos de ver Las barras de Proden Son una locura Tienen un nivel altísimo Pero Nos estuvieron también Ejecutadas Como estas de Zipo Demasiado Verán como al Toy Locaso Hachazo a tu cabeza Rodarás por Chichen Arrastraré tu cuerpo En Palenque Y serás cuestión de trámite Cuando te ofrenden La luna Y salgas en la del sol El colombiano No volveré a estafar Con pirámides Esta madre Es una Uff Que bueno Porque había pirámide Había una pirámide De la luna Y otra del sol Entonces Donde se veía la luna El sol Algo así Es el juego Póngale cuidado De ahí en México Creo que es Póngale cuidado Está muy buena esa barra Vamos a analizarla bien Verán como al Toy Y ocaso Hachazo a tu cabeza Rodarás por Chichen Chichen Póngale cuidado Extraeré tu cuerpo En Palenque Y serás cuestión de trámite Extraeré tu Chichen Palenque Cuando te ofrenden la luna Y salgas en la del sol El colombiano Cuando te ofrende a la luna Te dé el sacrificio a la luna Y salgas en la del sol En la En la Esta del sol Se me fue el nombre De la pirámide del sol O sea Dijo La estructura De las pirámides De allá O sea Hizo una estructura Un juego de estructura Con el nombre De las pirámides Vale cuidado Las voy a poner Para que me entiendan Porque No soy experto En esto Pero sí La entiendo Aquí la tenemos Miren Chichen Sol Luna ¿Se entienden? Ahí está haciendo Toda La Las De juego O sea Toda la estructura Que acabo de componer Lo hizo con Con las pirámides De México Y pues ellos Los aztecas Hacían Hacían Sacrificios ¿No? Entonces por eso Se lo doy a la luna O creo No sé De pronto me estoy equivocando Pero según mi memoria Y mis recuerdos Va por ahí Muy bueno Ese esquema Ese esquema Está muy bueno El colombiano El colombiano No volveré a estafar Con pirámides Esta madre es unánime Ahora todos ven en tu casa Como tú Hay también El El David También supongo Que de pronto No sé si me estoy volando Que era David David Murcia Guzmán Que era un colombiano Que tenía una vaina Que llamaba MG Que era una gran pirámide Estafa un montón de gente Y aquí perdió plata Hasta el berraco Con pirámides Esta madre es unánime Ahora todos ven en tu casa Como tu madre llora Pues cuando acabe tu ciclo Y te deje tendido Le habré enseñado a Colombia Que México Si es lavadora Pero tu madre Se mira cansada Te deje tendido Te golpeé Bueno mejor dicho Te deje tendido Muerto Fallecido Pero también Si van a ver Es el mismo ritual De lavar Quitar Lavar Colgar Muy bien Por eso Mejor le tiendo la cama Pa' que de mí sienta empatía Y cuando vas en el Facebook Esos Estados Unidos Querrás ir a verla Después de esta guerra Fría Uff Que buena Ahí está haciendo el juego Entre Entre En Facebook Los estados De la gente Que todo el mundo Se une Para eso Y después O sea que todo el mundo Dijo que perdió Que baila Y después vas a decir Vas a verlo Después de esta guerra fría O sea Bien Y haciendo el juego Pues con Estados Unidos Y la guerra fría ¿No? Después de esta guerra Fría Cero melancolía Eso te pasa Por andar de sapo Y por venir de faltón Y si vienes con ratas Armadas con un teclado Recuerda que aquí están Los ninis Que matan Con el ratón ¿Quién le dijo El cabrón? Que buena Que buena Los ninis Que matan Con el ratón O sea El ratón Del mouse Y también El ratón Pues del ta Seguimos Seguimos De juego De juego Miren Ponen El podio Vergaso al estómago Hago que devuelvas la plata Devuelvas la plata Porque O sea Devuelve la plata Del pago De la batalla Y también Pues de De lo que te comió ¿Verdiste al toño En mago de Oz? O porque le dio el corazón Al que con dedos Delata Yo me cago Ok Y él le dio el corazón Al que con dedos Delata O sea Te delata Y también el que tiene Los dedos Delata Si Buenísima Yo me Estaba bien Estaba bien Hacerlo Si po Si po Si po Si po O porque le dio el corazón Al que con dedos Delata Yo me cago de risa Cuando te sientes rapero Copiándole al Casey De forma barata Te llamaré Mediometro Pues el chavo Buscaba la fama Y solo se hace chaquetas Con ese sonido Pirata Está muy buena Vamos a devolverla Y tratamos de explicarla El Casey De forma barata O sea Está copiando al Casey O de forma barata No tiene el nivel De las líricas Del Casey ¿Listo? Te llamaré Mediometro Te llamaré Mediometro Es decir Pequeño O Boco Si Pequeño Pues el chavo Buscaba la fama Y solo El chavo O sea Supongo que es el chavo El ocho Pero también el chavo El muchacho El La persona No sé cómo más decirle El pelado Se le diría aquí en Colombia Y solo se hace chaquetas Con ese sonido pirata O sea Se hace chaquetas Con lo que hace Con las canciones Pues no No está bueno Y pues de Chaquetear ¿No? Sacar De Pues no sé Lo estoy tomando así como colombiano Chaquetear Es como Como sacar Como robar Como plagiar Y también Supongo que No sé Ahí ya le podría encontrar Otro Otro significado Más Sexual Pero no sé No estoy muy seguro Igual déjenmela ahí Como siempre digo Cuando no estoy muy seguro Ahí les toca Recurrir a ustedes Y votar texto Y decirme Esta vez por esto Esto y esto Gracias Te lo dije rata Te lo dije rata Mi pluma maltrata Ahora todos saben que tú Ya no vales nada Desde línea dejaste el tabaco Pues fumabas mal boro Y el Tony Montana De la Kim ya ni hablamos El Tony Tony Montana Es el de Scarface Y también Tony Eptos Fumaba Montana Ahí está el juego Jaste el tabaco Pues fumabas mal boro Y el Tony Montana De la Kim ya ni hablamos De la Kim ya ni hablamos Desde esa batalla Esa perra vive frustrada Tanto que por la pena Rompió todas tus fotos Y tú al levantarlas Viste de nuevo Esa cara cortada Ay que cerdo Como le dijo Tony Montana Que es el de Scarface Y traducimos Scarface Es cara montada Cara cortada Perdón Y pues Proven Tiene pues las heridas En la cara Entonces le dice Vas a ver esa cara Cortada Y también hace Como contando La historia parecida A la de La de Scarface Vayan a verla Cómo se comporta La esposa Y todo eso Que es bien loca Una actuación brutal De esa chica Barra por barra Barra por barra Perro Parece que a pilo Lingotes El Tonyo sabía Que era tu última cena Por eso en el flyer Te vemos atrás A mi izquierda Judas Iscariote Uuuu Te lo dije Putote Aquí no somos iguales Así que no te equivoques Mientras tú le copias Los flows Al hippie del Casey Yo me metí Hasta el estudio A grabar con el Tote Y entonces Perrote Y entonces Perrote Dime O sea que hició Tote King ¿No? Y es verdad Él tiene una canción Con Tote King Que ya la había dicho Buena Buena ¿Cuál fue el motivo Que te puso hasta acá? No tienes números Ni visitas Eres otro televisor antiguo Tus videos en esa pantalla No llegan ni a 4K Hoy estás con papá Hoy estás con papá Que no tienen 4 mil reproducciones Y que no tienen una resolución de 4K Y vine a abrirle los ojos De que eres un vendehumo Porque si hablamos de logros A varios les he callado la boca Street Fighter Pues nadie apostaba en el gordo Consumo Y ahora que traigo Ok Street Fighter Nadie apostaba con el gordo Que practicaba sumo ¿Se acuerdan? Y pues también Con el gordo Consumo Con poder ¿Sí? Que es él O sea muy buena Paras puto Hey Y ahora que ando fino En la pluma En lo demás No vas a plantarme cara No vas a hablar de grandeza Cuando la humildad Es lo último que te ampara El leptos te llevó para speed Yo te jalé para línea Y aceptar batallarnos Es como nos pagas Nos volviste Joss de Freestyler Puto Aquí todos vieron Como te dimos la entrada Y puta Joss de De Freestyler Es decir 3 2 1 Tiempo Y De que todos Lo dejaron entrar ¿No? Bien De nada Al ver sus acciones No puedo tener corazón Como un drogadicto Se refugió en tener aspiraciones Cuando solo busca atención Aquí nadie niega tu don Pero la puta ambición Te llevó Aquí nadie niega tu don Pero la puta ambición Te volvió igual que todos Y a mí me dio la lección Que con los Judas No se pelea Perro Ellos se cuelgan solo Round 3 Que Judas Se colgó del árbol ¿No? Y pues la vida le dio la lección De que no se negocia Ta 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 Muy buen round Vuelvo y digo No es que sea O sea Si nos medimos a pluma Y texto Probablemente el de No Probablemente no Seguramente El de Proden Está mejor Está mejor el texto De Proden Pero Ojo ¿Qué es lo que pasa? Que si el texto De Proden Es mejor Si Lo hace muy bien Pero Al final Lo que aquí importa Es un Contexto Global Es decir Barras Puesta en escena Ejecución Vocalización Energía ¿Entiendes? Todo eso se suma Y ahí es cuando tú dices Entonces Para mí este round Es de Sipo Por lo que había dicho Claro El de Proden Tiene un nivel altísimo De escritura Pero falló Se lo olvidó Un buen pedazo Le duró para arrancar Después lo logró No ejecutó muy bien Por lo mismo Estaba un poco nervioso O sea No se le notó La soltura Que tuvo en el round 2 Que fue el que yo le di Para mí este round El round 3 Es de Sipo Entonces round 2 De Proden Round 3 De Sipo Round 1 Para mí es empate En general La batalla Está muy pareja Obviamente Al final ¿Qué va a decidir? Si a ti te gusta más Sipo Vas a decir que Sipo Si a ti te gusta más Proden Vas a decir que Proden Para mí están Muy parejos En voz y energía Me gustó más Sipo En escritura Me gustó más Proden Entonces sería muy injusto Para mí decidirme por uno Pero los dos muy bien Obviamente yo Como lo estoy viendo Desde mi casa Analizando barra por barra Más relajado Pues puedo tener Una visión diferente Alguien que esté allá O que lo haya visto En vivo O rápido Así de sensación Pura y dura Si tú no analizas Barra por barra De pronto te da La opción de Sipo Eso lo puedo entender Por eso puedo llegar A comprender Que me digan que Sipo Sí o sí Pero si uno analiza Ya no lo veo tan claro Para mí es un Un empate La verdad Ya hemos visto Para mí ya Proden De las que hemos analizado Tiene dos empates Uno con Sipo Y otra con Quesada Y son los empates O sea Sipo es increíble Y que seas increíble Entonces muy bien Muy bien Proden Bueno antes de irme Vayan a ver Remake Que realice Separa el menor Ahí abajito En la descripción Y vayan a ver Los otros rounds Si no los han visto También los dejo En la descripción Round 1, 2 y 3 Chao